Sí, bueno, yo creo que al final hay que mirar lo positivo porque, bueno, un empate en casa, sí que es verdad que salíamos a por la victoria, pero bueno, creo que el equipo ha trabajado muy bien, teníamos enfrente un equipo que es muy duro y, bueno, contento con el resultado. Sí, imagínate salir sin calentar, más en el partido como estaba, para allá, para acá, un partido muy duro, bueno, la verdad que al principio me ha costado, pero bueno, luego la segunda parte ya, bueno, estaba más caliente y, bueno, me he encontrado mejor. Sí, ya te digo, yo creo que hemos hecho una temporada espléndida y, bueno, quedan cuatro partidos y vamos a intentar sacar los máximos puntos posibles.